...que al menos por parte del Ministerio de Agricultura no hubo ese apoyo de los 21 mil millones de guaraníes que sostienen las autoridades que han desembolsado a favor de la agricultura y al mismo tiempo reclaman que se cumpla ese acuerdo del 2019 y de 2020 que habla de una suma similar a los 25 millones de dólares. ¿Cuáles son las calles afectadas a esta hora de la mañana por parte de la movilización campesina? Están distribuidos en distintos puntos sobre la calle Llegros. Afecta la calle Llegros en la intersección con calle Palma, Llegros con la intersección de Estrella y posteriormente Cerro Corá. También sobre la calle 25 de Mayo están distribuidos desde la calle Iturbe, Llegros e Independencia Nacional que sería prácticamente el cuadrante que están utilizando. ¿Cómo se protege la policía para evitar que ellos afecten otras partes o otros puntos de la capital? Han colocado estas vallas de metal que generalmente utilizan para cortar el paso y posteriormente se establece también el cordón policial para de alguna manera acercarlos y controlarlos en este cuadrante. Una de las opciones también es quedarse aquí frente al Ministerio de Agricultura hasta conseguir un canal de diálogo con el gobierno donde se pueda avanzar sobre esa petición que están realizando los campesinos que se ven apoyados y acompañados por trabajadores del transporte que también han deslizado una lista de peticiones. Los nativos que también se acercaron y que posteriormente van a marchar al Indy. Es decir, una jornada de protesta aquí en Capital que afecta diferentes sectores específicamente zonas comerciales en el sector privado como también algunas instituciones públicas que están asentadas en esas calles mencionadas, compañeros. Bueno, esta es la zona del centro. Ahí estamos viendo las imágenes. Agradecemos a todos los compañeros porque estamos teniendo hasta incluso el dron del SNT la mañana cada día que está sobrevolando las zonas para mostrarte lo que es la imagen del día en este caso con los campesinos que se están movilizando y que se están ubicando en plenas calles céntricas están algunos desayunando, preparando ya el almuerzo, otros y bueno, preparándose para lo que va a ser una jornada de movilizaciones que va a durar varias horas definitivamente. Así que Diego, gracias. Volvemos con vos en cualquier momento desde el microcentro de Asunción. Ok, en instantes volvemos, compañeros. Gracias Diego, muy amable. Nos queda una hora de programa, así que tenemos 60 minutos de mucha información aún y por supuesto Nata que también nos acompaña Aníbal.